bueno ya tengo aquí mis últimas seis cadenas para terminar esta vuelta la voy a cerrar con el punto de visado que encajamos en la cuarta cadena de las cuatro primeras que tejimos ahí tejo mi punto de visado ya cerré la vuelta bueno miren en esta vuelta vamos a hacer el punto maya que estábamos haciendo con las seis cadenas y el medio punto seis cadenas y medio punto pero les voy a mostrar aquí porque es un poco diferente después de haber cerrado la vuelta voy a tejer aquí un punto deslizado y luego otro punto deslizado para irme a la parte del medio de aquí tejo de nuevo pero ahora será un medio punto a partir de este medio punto ya voy a tejer mis seis cadenas después de las seis cadenas voy a tejer otro medio punto en las siguientes cadenas colgantes que son éstas tejo seis cadenas i en estas cadenas colgantes vamos a tejer un medio punto colgando vamos a tejer seis cadenas i otro medio punto aquí mismo de nuevo seis cadenas y ahora sí en el que sigue tejemos nuestro medio punto seis cadenas y en el que sigue otro medio punto seis cadenas y en éste un medio punto seis cadenas y aquí en éstas mismas cadenas colgantes otro medio punto cada día que les vean estas seis cadenas colgantes que hacen un gran hueco aquí bueno ahí ya saben que deben poner dos medios puntos en el mismo lugar divididos por seis cadenas y así como ven que está tejido esto así vamos a terminar esta vuelta bueno aquí ya terminé esta vuelta ya estoy aquí al final voy a tejer mis últimas seis cadenas i voy a cerrar aquí la vuelta con punto deslizado montado sobre el primer medio punto que te hicimos aquí para dar inicio a la vuelta aquí ya terminé esta vuelta y voy a continuar yéndome con puntos deslizados hacia el centro tejidos puntos deslizados dejó un tercer punto deslizado y en la parte de aquí de en medio en éste en esta cadena aquí voy a encajar mi gancho para tejer punto deslizado y que el punto quede firme ahí si yo no lo establezco ahí luego se juega el tejido entonces aquí voy a empezar mi puntada pero por ciento es bueno para comenzar voy a tejer ocho cadenca perdón para hacer diez cadenas que voy a tejer aquí una dos tres cuatro estas cuatro van a ser las que de la altura i una dos tres cuatro cinco seis son las que me van a ayudar crear el espacio entre un punto alto doble y otro porque aquí vamos a tejer puntos altos dobles un punto alto doble sobre cada una de las ondas que tenemos aquí de este punto maya que te hicimos con seis cadenas i un medio punto de esta manera nos va a quedar tejo de nuevo seis cadenas y tejo otro doble punto alto o punto alto doble colgado sobre estas siguientes cadenas básicamente es lo que vamos a hacer en esta vuelta esto lo estoy haciendo más rápido recuerden porque eso ya lo hicimos en las vueltas anteriores a este vestido así es como nos va a quedar entonces esta siguiente vuelta que vamos a tejer toda así bueno miren así es como va creciendo el tejido se va viendo aquí lo que es el aumento que es lo que le va a dar vuelo a esta falda en aquí estoy terminando la vuelta tejí las últimas seis cadenas y voy a cerrar la vuelta en lo que es la cuarta cadena de las primeras que tejí y aquí con punto deslizado cierro esta vuelta vamos a comenzar a tejer otro grupo de estos que tenemos aquí sobre estas por ciento ahora estos puntos que tenemos para comenzar a tejer no voy a comenzar yéndome hacia el centro con un punto deslizado otro punto deslizado y a partir de aquí voy a comenzar a tejer cuatro cadenas para que continuar con otro punto alto doble colgado aquí porque aquí estamos comenzando de nuevo la puntada que sería como esto el abanico tejemos tres cadenas doble lazada y otra vez y otra vez vamos a tejer aquí nuestros dos puntos altos dobles para terminar el punto abanico tejo aquí seis cadenas y aquí muy importante vamos a dejar pasar un por ciento una tira de cadenas de éstas o un punto red y vamos a irnos al siguiente explicamos uno en el que sigue aquí vamos a tejer nuestro medio punto uno dos tres cuatro cinco seis doble lazada brincamos este y en el que sigue aquí vamos a tejer nuestro punto alto doble otra vez otro punto alto doble tres cadenas otros dos puntos altos dobles colgados aquí mismo aquí básicamente en esta vuelta lo que vamos a hacer es tejer el punto abanico i al llegar aquí al final les muestro para qué decirles qué es lo que sigue bueno pues ya estoy aquí terminando esta vuelta que es con el punto abanico i nada más me resta tejer aquí seis cadenas seis y me voy a la altura de el primer la primer cadena que tengo aquí que sería la cuarta de las cuatro cadenas que tejí la cuarta meto y sacó aquí con punto deslizado ya se ve aquí la vuelta y me recorro con un punto deslizado tomando de aquí así y otro punto deslizado aquí en medio aquí voy a continuar con cuatro cadenas y vamos a tejer aquí de nuevo los nueve puntos altos dobles que corresponden a esta segunda vuelta para continuar aquí con la misma puntada tejo aquí los nueve puntos altos dobles bueno ya te dije aquí los nueve puntos altos dobles que van en medio de este punto abanico de nuevo tejo mis seis cadenas y aquí va a hacer el punto lo vamos a montar entre estos dos aquí en él medio punto aquí vamos a tejer un medio punto después cinco cadenas y otro medio punto en el mismo lugar para generar lo que es el piquito uno dos tres cuatro cinco seis cadenas y continuamos con nuestro siguiente grupo de nueve puntos altos dobles aquí en medio como lo estamos haciendo aquí esto es básicamente lo que vamos a hacer en esta vuelta bueno miren así es como se va viendo aquí es donde tejimos lo que es el cuerpo del vestido luego siguió aquí donde estuvimos haciendo los aumentos y vamos en esta vuelta que ya le dije aquí las seis cadenas voy a cerrar mi vuelta quedamos que es en el último por ciento punto de aquí en la última cadena que sería la cuarta cadena y aquí tejo mi punto deslizado con esto vamos a continuar ahora tejiendo cuatro cadenas esto va a ser casi igual a las puertas anteriores de aquí vamos a hacer la separación de los tres grupos aquí que sería dejemos en el siguiente punto un punto alto doble incompleto y otro punto alto doble incompleto en el siguiente punto y lo sacamos todos juntos esto lo hicimos aquí y en varias partes del vestido así que también ya saben cómo hacer este este bueno aquí lo que vamos a hacer ahora es tejer seis cadenas y en estas cadenas colgantes aquí vamos a tejer un medio punto después seis cadenas i vamos a tejer otro medio punto pasando este piquito aquí otra vez seis cadenas y vamos a continuar tejiendo en estos puntos de aquí los grupos de tres puntos altos dobles juntos incompletos y juntos y continuamos otra vez con este grupito y así básicamente en esta vuelta es lo que vamos a hacer así que vamos a continuar toda esta vuelta de esta manera lo único que cambia aquí respecto a las vueltas anteriores en lugar de quedarnos este hueco ahora nos va a quedar de esta manera no estamos metiendo aquí el punto maya para dar un poquito más de vuelo a esta falda de este vestido y y y y y y y y